Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información y mire, circula ya en las redes sociales y en diversos medios de comunicación la detención del multimillonario Jeffrey Epstein, este empresario fue detenido la madrugada de este domingo en el área de Nueva York, imputado por tráfico sexual de menores por la Fiscalía Federal. Jeffrey Epstein, quien se espera que comparezca ante un magistrado federal este lunes, fue arrestado en un aeropuerto de Nueva Jersey, luego de llegar desde París en su avión privado, así lo informó la CBC de Miami. El empresario fue acusado de abusar de decenas de niñas hace más de una década, en un proceso donde evitó ser imputado con cargos federales gracias a un polémico acuerdo extrajudicial en el que admitió haber solicitado servicios de prostitución y que ha sido objeto de escrutinio recientemente. Su caso dio un giro después de que el pasado febrero un juez de Florida fallara que la Fiscalía violó la ley al ocultar el acuerdo que afectaba a más de 30 mujeres que lo denunciaron por haber sufrido abusos sexuales cuando ellas eran menores de edad. Una investigación policial descubrió que había tenido relaciones sexuales con menores de edad, algunas de ellas de hasta 13 años, según un informe del Miami Herald. El empresario se relacionaba hace años con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como con el expresidente Bill Clinton o el príncipe Andrés de Inglaterra, entre otras figuras destacadas. Y para hablarnos de este tema saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida a Carlos Ramírez Powell, nuestro colaborador. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia, y feliz inicio de semana. Mira, esta noticia está cimbrando a los medios políticos norteamericanos, puesto que Jeffrey Epstein tiene una larga carrera de colaboración y de complicidades con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, con corporaciones que estaban directamente ligadas o eran frentes del Departamento de Defensa, como era Bangkok. Pero mira, la parte sustancial del juicio que se abre tiene que ver con su carrera como proxeneta, porque esa es la palabra proxeneta, pero no de prostituta. Utilizar la palabra prostitución cuando se está traficando y pagándole dinero a menores de edad no entra dentro de la categoría de prostitución, sino de tráfico de menores, tráfico sexual de menores. Las penalidades que confronta Jeffrey Epstein, de acuerdo a las leyes norteamericanas, pues son básicamente de cadena perpetua. Él tiene actualmente 70, un poquito más años. Pues obviamente que una vez que este proceso termine, él va a ver el resto de su vida a través de las rejas. Sin embargo, mira, muy de acuerdo al monos operandi de las autoridades norteamericanas, este juicio se va a circunscribir exclusivamente a sus actividades en Florida y en Nueva York, en donde, mira, la cantidad de menores de edad que él indujo y que utilizó en un sistema piramidal, en donde al reclutar a una muchacha le decía que le iba a entregar dinero si esta muchacha reclutaba más niñas. Bueno, este sistema piramidal funcionó durante muchos años y la fiscalía norteamericana se va a concentrar en lo que sucedió en Florida y Nueva York, reitero. Sin embargo, mira, la historia de Jeffrey Epstein y su relación con el Departamento de Estado y con el Departamento de Defensa va mucho más atrás de cuando finalizó la guerra en Yugoslavia, en donde básicamente Bangkok, que se suponía que era una empresa que estaba entregando armamento a la resistencia y que tenía toda una serie de contratos que la ligaban con la Agencia Central de Inteligencia, desde el Departamento de Defensa, para trabajos de subversión en Yugoslavia, lo que es Serbia, Croacia, Albania, Bosnia, Césargovina, etcétera. También en aquella época se reveló, hace aproximadamente tres años, que Bangkok estaba activamente involucrada en el tráfico de menores. Es aquí donde entra Jeffrey Epstein a ese capítulo que no conoceremos a través de este juicio, en donde, reitero, hay cientos de menores de edad involucradas en esta pirámide de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein. Sin embargo, es muy importante recalcar que Jeffrey Epstein estuvo colaborando activamente con el Departamento de Estado y es por eso que este juicio va a ser tan delicado, puesto que va a ser muy difícil que los medios masivos de comunicación oculten el hecho de que Jeffrey Epstein era básicamente un agente secreto del Departamento de Estado norteamericano. ¿Cómo se sabe esto? Había un avión que también era un helicóptero, que tenía el mismo signo de identificación, que era el N-474AW. Este identificador de aeronaves se utilizaba para que tuviesen privilegios de navegación en las torres de control dentro de Estados Unidos e incluso fuera de Estados Unidos, en la zona de los Balcanes e incluso en África. De este tráfico de, pues yo creo que también de armas, bueno, salieron muchísimas menores de edad de Yugoslavia que fueron reclutadas para el trabajo de Jeffrey Epstein en su pirámide de favores sexuales con menores de edad. Así, él tuvo a una asistenta, una menor de edad, que la reclutó cuando tenía 13, 14 años, que se llama Natalia Marchíncova, a la cual incluso enseñó a pilotar aviones en esa época, que era una reclutadora activa dentro de los Estados Unidos de otras menores de edad. Y bueno, hay una enorme cantidad de material informativo respecto a esta muchacha, Martíncova, en el juicio que procede a partir de este momento con Jeffrey Epstein, ya que se han abierto las acusaciones. Ella proviene de los Balcanes, de Croacia o de Serbia. No es la única. Hay muchísimas niñas, que ahora son muy serias, con apellidos del origen Yugoslavia que estuvieron involucradas en toda esa red de tráfico de menores. Bien, ahora bien, ¿hacia dónde va este juicio? Este juicio lo que intenta es que Jeffrey Epstein, básicamente bajo la amenaza de una cadena perpetua, entregue los nombres de otras personas involucradas dentro de esa red de tráfico de menores. Obviamente que el primer nombre que brinca a la vista es el del principal visitante de la isla privada de Jeffrey Epstein, que se llamaba Lewis St. Thomas, que también era conocida como Lolita Island. Bill Clinton la visitó en aproximadamente más de 20 ocasiones. Hay extenso documento fotográfico en torno a esto. Bien, ¿qué significa esto? Que se va a abrir un proceso de Bill Clinton. Difícilmente, puesto que imperan las mismas reglas en Estados Unidos que en México respecto a cómo se le da un tratamiento a un expresidente, en otras palabras, se va a intentar brindar a Bill Clinton de todo este escándalo. Sin embargo, fíjate bien, uno de los fiscales que trabaja el asunto en contra de Jeffrey Epstein es la hija de James Comey. James Comey, como recordarás, fue despedido por Donald Trump en condiciones en las que se siente agraviado. Y ahora su hija es una de las personas que tiene manejo en este juicio. Eso es importante recalcarlo, pues que Donald Trump también tuvo relaciones con Jeffrey Epstein, no relaciones sexuales, sino relaciones de algún tipo, eran amigos, y por lo tanto el juicio va a ser una red atingida en donde los nombres de tibios y troyanos, republicanos y democracias van a aflorar. ¿Por qué? Porque Jeffrey Epstein se hizo multimillonario o billonario, como dicen los norteamericanos, gracias a su estrecha colaboración con el Departamento de Estado y la Ciencia Central de Inteligencia. ¿Hacia dónde termina este juicio? No sabemos, porque muchísimos datos que se intentan mantener ocultos están aflorando, y por supuesto, alguien comienza el juego, pero uno nunca sabe dónde va a terminar cuando hay intereses políticos tan grandes involucrados. Así es, Carlos, y como tú comentas, que empiezan a salir ya a la luz nombres de algunas personalidades. Ahorita estoy viendo aquí en Twitter también referente a esta noticia de que dice la esclava sexual de Epstein, Alega, que le pagaron 12 mil euros para acostarse con el príncipe Andrés, con él de York. Entonces, empiezan a salir ya nombres. Y mi pregunta aquí, desde el 2005 se presentó la primera denuncia en contra de este multimillonario. Estamos hablando que ya pasaron más de 10 años. ¿Su cercanía con tantos personajes de poder lo ayudaron a salir bien librado durante tanto tiempo? Sí, mira, el secretario, el actual secretario de transporte de Donald Trump, Alexa Costa, fue el fiscal encargado del primer proceso en contra de Jeffrey Epstein, que básicamente logró que en vez de que se le acusara de los cargos fuertes, simplemente se le diera básicamente una palmadita en la espalda y se le condenara por aproximadamente un año de prisión, en la cual él ni siquiera tenía que permanecer en ella. En la mañana salía de la prisión, rumbo al trabajo con su feo, regresaba en la noche a dormir, o sea, utilizaba la prisión como dormitorio. Fue un trato maravillosamente dulce para ya que Jeffrey Epstein. Por supuesto que en esta ocasión van a ser mucho más fuertes las acusaciones y contra acusaciones. Hay nuevas denuncias, nuevos cargos también. Pero por supuesto, mira, lo que pasa es que se acumularon. Decir docenas de niñas involucradas es poco. Mira, estamos hablando de por lo menos 200 niñas que estuvieron involucradas y que fueron, vamos, reclutadas a esta pirámide de favores sexuales y de Compromat. Hay que recordar que lo que hacía Jeffrey Epstein básicamente era grabar a todos los clientes de estas niñas para tener material comprometedor en contra de ellos y a cambio de ello exigir favores. De acuerdo, pues estaremos por supuesto muy pendientes de lo que suceda con este caso de este multimillonario. Muchísimas gracias, Carlos. A tus órdenes, Cecilia. Feliz inicio de semana una vez más. Igual para ti, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Entonces, Cecilia Saldaña que pasa excelente inicio de semana. Lo espero el día de mañana aquí en Señal Global.